Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Señalan a Gabriel Soto por excluir a Irina Baeva de convivencia familiar. Irina Baeva y Gabriel Soto se han convertido en la pareja del momento, ya que, aun cuando el inicio de su relación fue polémico, los dos demuestran su amor por todos lados. Sin embargo, durante una reciente celebración, los seguidores del mundo del espectáculo señalaron al actor por excluir a la rusa de una convivencia familiar. El protagonista de Amigas y Rivales se mostró en las redes con su círculo más cercano, y los cibernautas no pudieron evitar notar la ausencia de la modelo, pues se dice que Geraldine Bazán, ex esposa de Soto, no permite que sus hijas interactúen con ella. Por lo anterior, los días en los que Gabriel cuida a Miranda y Elisa, la también actriz no puede estar presente, pues recordemos que hay rumores que apuntan a que el matrimonio entre la mexicana y el actor terminó por culpa de Baeva. Sin embargo, el día de ayer, Gabriel enterneció los corazones de los cibernautas al compartir dos publicaciones. La primera fue un corto video en el que sale bailando con sus pequeñas, y la segunda una instantánea en la que se mostró con toda su familia. Lo que sorprendió a todos es que a pesar de que Geraldine no aparecía en la fotografía, el actor parece que prefirió excluir a Irina por respeto a la petición de su exesposa. Familia, hijas, hermanas, tíos, abuelos, sobrinos a Pivda y Momma, redactó el intérprete. No obstante, algo que calmó a los usuarios de las redes fue que la rusa, a pesar de no haber sido mencionada en la publicación, añadió a la sección de comentarios un emoji de corazón, dejando en claro que todo estaba bien. Se dice que la relación es tan sólida que incluso la pareja ya ha hablado sobre su futuro, vislumbrando un pronto casamiento. Por su parte, Geraldine Bazán se ha dedicado al 100% a sus hijas y a su trabajo actoral, pues hace unas semanas, se dio a conocer que había terminado su relación con Santiago Ramundo, ya que ni Miranda ni Elisa habían superado del todo la separación de sus padres, por lo que la famosa decidió alejar de su vida al guapo actor argentino. Suscríbete y activa la campanita para más videos.